Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Leo Suárez termina su préstamo con Santos y esto pide el América. El cuadro azul crema no tiene en sus planes regresar al mediocampista argentino por lo que ya han fijado un precio para los guerreros. De acuerdo a informes de TUD, Leo Suárez tendría que reportar con el América en próximas semanas debido a que se ha acabado el préstamo que tenía en la comarca lagunera. No obstante, la intención en la escuadra verdiblanca es que se quede con los guerreros, ya que fue de los jugadores más relevantes durante la campaña en donde se alcanzó a ser tercero general. Si Santos busca quedarse con el argentino, deberían pagar 3.5 millones de dólares que buscan obtener los azul cremas con su venta. Ante la posibilidad de su regreso a las Águilas del América al término de su préstamo, el medio ofensivo Leonardo Suárez se manifestó en las redes sociales para enviar un mensaje a la afición de los guerreros. Gracias por esta temporada Club Santos, escribió. Desde su llegada en el 2022 al equipo lagunero, el medio ofensivo Leonardo Suárez ha participado en 33 de los 36 partidos oficiales en la Liga MX con Santos Laguna, registrando 8 goles y 5 asistencias en 1,773 minutos en el campo. Por otro lado, el extraño padecimiento que acompaña la carrera de Leo Suárez. Una problemática que solo 3 jugadores en el mundo han registrado acompaña al mediocampista del Santos, algo que quizá pudo ponerlo en riesgo. De acuerdo a un reportaje hecho por 2DN, Leo Suárez tiene un caso muy particular en el fútbol, ya que juega a pesar de ser diagnosticado con pie equinovaro. Una enfermedad que solo tienen 3 futbolistas, uno de ellos el de los laguneros y un caso muy famoso como el de Steven Gerrard. Explicado por el jugador en temas simples es tener una pierna más delgada que otra, lo que le hace en algunos casos hasta dificultad de caminar. Con un correcto seguimiento la corrección se realiza satisfactoriamente como lo hizo Steven Gerrard, quien fue futbolista éxito. Para finalizar, el presidente del grupo Orleji, Alejandro Irarragorri, propietario del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX, salió a dar la cara tras la eliminación de su equipo frente al Deportivo Toluca en los cuartos de final del Torneo Apertura 2022. El empresario mexicano aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje tras la eliminación del conjunto de los laguneros. Sumamente orgullosos de este gran grupo de jugadores y de toda la institución que en modo guerrero han hecho un gran torneo. Gracias a afición por su entrega y por alimentar el alma de los guerreros, fue el mensaje del directivo. Alejandro Irarragorri se mostró muy contento con la temporada que tuvo el cuadro del Santos Laguna en esta temporada, por lo que salió a felicitarlos pese a quedar a la orilla de las semifinales y terminó agradeciendo a la afición por su apoyo en este Torneo Apertura 2022.